Un diplomado que tomamos varias instituciones de aquí de Nogales, que fue patrocinado por el CIAD y va a tener reconocimiento de la UNAM. En este diplomado vimos la formación de protocolos para la atención a víctimas de violencia, de violencia de género. Participó la Copa Vid, el DIF, nosotros, la Oficina de Enlace del Instituto Sonorense de la Mujer, Seguridad Pública, la Unison, la SEC, un compañero de Magdalena que tiene un albergue y también el enlace de Imuris nos acompañó. Fueron cuatro martes los que estuvimos acudiendo a la unidad de Nogales de la Unison y vino la maestra Gabriela González y la licenciada Almanda Almada a capacitarnos, a darnos esta formación. La idea es que tengamos protocolos para la atención, la prevención, el acompañamiento y el trabajo con varones agresores. El protocolo son procedimientos para que vayas estemos todos en la misma frecuencia.